Afectados pero no derribados ¿Quién en el territorio hondureño no ha sido afectado por el huracán ETA, directa o indirectamente? ¿Quién más, quién menos, ha sufrido la pérdida o desaparición de familiares o amigos, la pérdida de seres personales o incluso la casa, la desolación al ver en qué quedó el fruto de largo trabajo, la larga espera de ser rescatados, el hambre y la sed, la impotencia ante tal desastre, la frustración o la cólera por la irresponsabilidad de un gobierno que no tiene en cuenta el bien común? Afectados pero no derribados, porque si algo tiene este pueblo es que ha sido tan apaleado que tiene capacidad de sobreponerse a todos los azotes. Es impactante el testimonio de quien habiéndolo perdido todo, se agarra a la fe y da gracias a Dios por seguir con vida. Lo material se repone, dicen, ahora lo que toca es trabajar. En medio de tanta tragedia, de las adversidades, del sufrimiento por las pérdidas humanas y materiales, siempre queda la esperanza alimentada por la fe y motivada por toda la gente de buen corazón que alivia a su prójimo paliando sus necesidades de alimento, cobijo, medicamentos, consuelo. Bendito sea Dios, que se hace providente en tantos y tantas samaritanos, samaritanas, que son sensibles ante el dolor y las heridas de los otros, que no pasan de largo, que responden con lo que tienen y lo que son. Afectados, pero no derribados por el huracán ETA. Porque Honduras es de todos, porque es tiempo de reconstruirla, porque la hermandad y la bondad del corazón se han hecho presentes y esto alienta la esperanza. Otra Honduras es posible. Una Honduras donde prevalezca el amor, la solidaridad, la paz, la justicia, el respeto a la dignidad humana. Una Honduras como todos y todas la soñamos y deseamos. Es hora de participar todos, cada uno desde sus posibilidades. Fuerza Honduras.